Estamos entrevistando al presidente de la República, Francisco Zagasti, que nos ha dado algunas aclaraciones complementarias sobre el discurso de la Nación que pronunció el día de ayer con motivo del sexto mes en el ejercicio de sus funciones como jefe de Estado. Y justamente la pregunta que había quedado planteada antes de la pausa es qué es lo que se prevé durante el periodo de transferencia hacia el gobierno que debe instalarse el 28 de julio y que saldrá del voto el día 6 de junio. Bueno, en primer lugar, los procedimientos de transferencia están claramente establecidos. Hay normas específicas. Tiene que haber una comisión de transferencia en la cual participan las personas del gobierno, el presidente que ha sido elegido de su equipo y se comunican con el respectivo ministro. Y todo ese procedimiento está establecido bastante. Pero nosotros queremos hacer dos cosas adicionales. En primer lugar, hacerlo lo más transparente posible, que se sepa exactamente lo que le estamos dejando. Normalmente estas comisiones de transferencia han sido un poco medio como en secreto, etcétera, pero no tenemos nada que ocultar. Así es que lo que queremos es que la ciudadanía sepa cómo se hace el proceso de transición. Y en segundo lugar, hay muchas cosas que hemos empezado que desde el día 7 la persona responsable tendría que estar trabajando con nosotros. En el caso de salud, en primer lugar, explicar, como ya sabe la mayoría de las personas, que tenemos un proceso de vacunación y un protocolo claro y ya establecido. Segundo, que tenemos en el tema de oxígeno todo un trabajo ya realizado que hay que renovar y continuar. Nosotros hemos llegado a quintuplicar a través de varias medidas y con la importante participación del sector privado, hemos quintuplicado la disponibilidad de oxígeno para toda la ciudadanía. Pero esto requiere de acuerdos, en algunos casos, con el sector privado. En segundo lugar, ver cómo se va a continuar con el proceso de compra. Ahora, estamos tratando de anticipar, y vamos a explicarlo con toda claridad, qué cosa es lo que podría suceder con una posible tercera ola. Y tenemos que estar preparados. No estábamos preparados como Estado anteriormente para enfrentar la severidad de la segunda ola. Y como Estado y como Jefe de Estado, quiero transmitir al nuevo presidente qué es lo que habría que hacer, más que hacer, qué es lo que hay que continuar. En camas UCI, que ya hemos duplicado el número de camas UCI, casi duplicado, y seguimos adquiriendo más, en momentos en los cuales yo creo que toda la ciudadanía debe saber que en el mundo entero no solamente hay una escasez de vacunas, hay escasez de oxígeno, hay escasez de camas UCI. Y por lo tanto, esto ha requerido que los equipos que están trabajando en provisionarnos de eso, negocien, busquen, planteen alternativas, y este es un conocimiento y una experiencia que le vamos a entregar al próximo gobierno. Y así, en todo lo que estamos haciendo en telecomunicaciones, lo que se está haciendo en energía y minas, lo que se está haciendo en desarrollo e inclusión social, en comercio exterior y turismo, en justicia, etc. En todos estos campos hemos avanzado significativamente, creo, en este corto tiempo, a través del trabajo en equipo, y le dejaremos no solamente un estado de situación, sino una serie de procesos en marchas que espero que el próximo gobierno lo continúe. Hay un sector al cual usted a lo largo de su carrera profesional ha mostrado siempre sensibilidad, que ha sido un énfasis por usted, que es la educación y la ciencia. Recuerdo sus trabajos y sus conferencias en ámbitos internacionales sobre el tema. ¿Qué es lo que quisiera transmitir sobre lo que debemos mejorar en nuestro sistema educativo, adaptándolo a las circunstancias creadas por la pandemia? Bien, son varias cosas. Ya hay muchas cosas en marcha en el sector educación en el momento. Estamos en una situación muy, muy complicada y difícil, porque no queremos que se vuelva a las clases presenciales, a menos que sea seguro, para los profesores y, sobre todo, para los alumnos y sus familias. Entonces, lo que se ha diseñado es un proceso flexible de retorno progresivo a las clases presenciales, en algunos casos totalmente presenciales, muy pocos, y en otros casos una mezcla de presenciar con virtual, es decir, y en otros casos, por las razones epidemiológicas, a distancia. Entonces, eso es lo que se está planeando y dejando. Ahora, hay muchísimas cosas que hacer en el campo de educación. Hemos propuesto una nueva ley de organización y funciones del Ministerio de Educación que tiene que ser adaptada a las circunstancias actuales. Esperamos que en el Congreso de la República sea aprobado en estas próximas semanas. Pero también tenemos que ver la manera de mejorar la formación de nuestros docentes, mejorar sus remuneraciones. Y la cosa no es que decir, hay que, se debe dar el 6% del presupuesto de la República o el 6% del PBI a educación. Las cosas no se hacen por decreto. Esa es una de las cosas que me preocupa mucho, y lo he dicho cuando era congresista en el Congreso, delante de todos mis colegas congresistas, de que el dar una ley no significa que automáticamente se va a cumplir o se puede cumplir. Uno tiene que dar leyes que sean sensatas y que sean adaptadas a la realidad, que pongan la valla un poquito más alta, pero que no la pongan en un nivel que sea imposible de cumplir. Yo creo que se puede progresar mucho en educación. Hay todo un programa de reformas educativas en marcha. El Consejo Nacional de Educación ya tiene un plan al 2036 y creo que habría que seguirlo. Y en ciencia y tecnología, mire, hay una cosa curiosa. Cuando estaba yo en el Congreso, me tocó, tuve el honor de presidir la Comisión de Ciencia y Tecnología. Y una de las cosas que hemos estudiado a fondo, a fondo, es el tema de cómo organizar mejor. Tenemos hasta el momento un sistema totalmente, un organismo rector, que es el CONCITEC, para ciencia y tecnología de todo, pero también hay un organismo rector para innovación agraria, que es diferente y no necesariamente corvina. Entonces, tenemos un pequeño zafarrancho. Y hay algunos que creen que creando un ministerio se resuelve todo. Yo recuerdo un debate con una persona que proponía la creación de un ministerio hace algunos años. Esto va a haber sido hace como 10 años en un foro público. Y él insistía, la única manera de mejorar la ciencia y la tecnología es creando un ministerio, creando un ministerio. Al final del debate le dije yo, un momentito, ¿está de acuerdo que la ciencia y la tecnología están mal? Sí, están mal. ¿Usted es de acuerdo que la educación está mal? Sí, está pésima. Ah, entonces, ¿por qué no creamos un ministerio de educación y así mejoramos la educación? El tiempo corre, presidente. Yo tengo todavía dos preguntas que hacerle. Una de ellas tiene que ver con el Bicentenario, porque usted va a entregar la banda presidencial el 28 de julio. ¿Cómo ha previsto ese 27? ¿Qué gestos le corresponden a usted para marcar que de todas maneras tenemos que conmemorar el haber accedido a un régimen de libertades? Bien, a quien le va a tocar hacer eso es el 28 de julio al nuevo presidente. Mis funciones acaban el día 27 a medianoche, o no sé si es a las 10 de la mañana del día. El último acto que tengo que dar de acuerdo a un protocolo muy estricto es asistir al Tedeum, que es el 28 en la mañana. El día anterior, el 27, hay una cena formal que se da a todos los mandatarios visitantes y hay una serie de ceremonias. Pero eso es la parte puramente formal. Lo que yo quisiera decir es que en el Bicentenario vamos a tener ya prácticamente la oportunidad y la posibilidad de empezar de nuevo. Cuando uno mira hacia atrás y ve las esperanzas, lee lo que escribían los próceres de la independencia, ver la ilusión que tenían en una república en la cual todos seamos iguales, en las cuales todos te damos esas oportunidades iguales. Esos ideales republicanos de hace 200 años son los que tenemos que recuperar. Y lo que yo quisiera transmitir a la hora de entregar el cargo es precisamente que tenemos una nueva oportunidad de reflexionar sobre lo que no hemos hecho o lo que hemos hecho mal durante los últimos 200 años. No voy a tener la oportunidad de dar un discurso. De hecho, sea de paso, la razón por la que di ayer un discurso a los seis meses es que normalmente un presidente da un discurso para rindir cuentas al año. Pero yo no voy a tener un año. No voy a tener un año. Entonces, me pareció importante darle a la ciudadanía esa información. A propósito de ese discurso, todos notamos que al final se emocionó usted y que tuvo dificultades para refrenar las lágrimas cuando habló sobre el mariscal Cáceres. Y quienes lo conocen mucho y lo han tratado durante su infancia recuerdan que usted fue en parte criado por un vencedor de Tarapacá, su abuelo y homónimo Francisco Zagasti, que siendo joven combatió a órdenes del, más tarde, mariscal Cáceres. ¿Eso cuenta para usted el haber escuchado el testimonio directo de un abuelo que le contó lo que fue esa batalla heroica? En gran parte sí. En gran, gran, gran parte sí. Pero más que que haya sido Cáceres son las palabras. Es lo que dice. Y lo que dice es que el Perú puede ser tan grande como lo queramos, que depende de nosotros. Lo que realmente a mí me emociona, me molesta y todo eso, es ver la diferencia entre lo que podemos ser y cómo todas estas rencillas, peleas, rencores que tenemos, esa incapacidad de ponernos de acuerdo, nos hace estar tan lejos de lo que objetivamente cualquier persona que ha estudiado un poco en nuestro país ve lo que podríamos ser. Entonces, eso es lo que me duele. Cuando viajo por todo el país, me reúno con los alcaldes provinciales, cada uno de los 18 regiones que he estado, me he reunido con el gobernador y los alcaldes provinciales. Cuando veo la lista de proyectos postergados, cuando veo las cosas que se hubieran podido hacer para mejorar la calidad de vida mínima, los proyectos de agua, de desagüe. Y recuerdo que durante el decenio del 2000 tuvimos una bonanza extraordinaria. Y no se usó esos recursos para resolver esas necesidades. A veces que son con proyectos ya aprobados, expedientes, listos. Eso es lo que me... Lo comprendemos muy bien, presidente. Lo comprendemos muy bien. Muchas gracias. No sé si quiere pronunciar palabras finales o ya que van a palabras finales las del Mariscal Cáceres. No, no. Yo creo que habría que decir una cosa muy importante. Yo quisiera realmente rendir mi homenaje y lamentar profundamente la muerte de los policías en este accidente en el Braem, camino a San Gabán, en Puno. He visto, he estado en el Braem, he estado en las bases, he estado en Masamari, he visto el esfuerzo, el trabajo que hacen para protegernos, para luchar contra el narcotráfico, para defender, digamos, la tranquilidad. Y que mueran cuatro por un accidente es realmente terrible. Mis condolencias a toda la familia. Cinco, perdón. Cinco, cinco policías en un helicóptero. Tiene razón, en un helicóptero. Mis condolencias a la familia y a toda la policía. Y un agradecimiento profundo, profundo por todo lo que están haciendo. Muchas gracias por su presencia acá y hacemos nuestras acá en RPP naturalmente la expresión de solidaridad que usted ha manifestado con los familiares de esos cinco agentes de la policía caídos en un helicóptero mientras se desplazaban sobre el Braem. Muchas gracias por su presencia acá. Muchas gracias a usted. Que tenga éxitos en los dos meses que le quedan todavía a la cabeza del Estado peruano. Muy buenos días, señor presidente. Muchas gracias por la oportunidad y saludos a toda la ciudadanía. Vamos a hacer una pausa y retomamos enfoque de los sábados. Gracias por ver el video.